El requerimiento fiscal por tráfico de influencias que el Ministerio Público promueve contra dos expresidentes del Tribunal Superior de Cuentas y otros funcionarios del citado entre Contralor parte de una investigación sobre fondos de reembolso de fideicomiso practicada a la Alcaldía del Distrito Central, gestión Nasritito Azura, documento que la UFERCO decomisó el 15 de noviembre de 2023 sin firmas y sin que el delito se hubiese consumado. Es importante tomar en consideración que este tipo penal se configura por esa presión que ejercen los superiores sobre los mandos inferiores para poder realizar un acto contrario a la ley. Y eso lleva una pena de dos a cinco años, pero si se logra el beneficio tiene una agravación en la pena que no es este caso en lo cual imputan este delito. Cámaras de Seguridad del Ente Contralor registraron la instrucción vía memorándum mediante el cual el expresidente del Tribunal Superior de Cuentas, José Juan Pineda, instruyó al gerente Olman Omar Oyuela entregar el informe de auditoría al jefe de auditorías municipales, Douglas Javier Murillo, firmado por la supervisora Carla Escobar. Sin embargo, al revisar el informe dos días antes del decomiso por la UFERCO, las firmas habían desaparecido. El Ministerio Público debe de probar el indicio racional, es decir, debe acreditar en la audiencia inicial esa posible participación de las personas imputadas para poder en ese momento establecerse ya un auto de formal procesamiento por parte del juez. La detención judicial para los exfuncionarios del Tribunal Superior de Cuentas, incluso para el exjefe de auditoría que se presentó de manera voluntaria, sorprendió a las defensas privadas, quienes aseguran que el equipo fiscal estuvo de acuerdo con las medidas distintas solicitadas para los acusados. Definitivamente en la audiencia está claro, está en el acta que el Ministerio Público peticionó, estuvo de acuerdo con la petición de la defensa de que se impusieran medidas distintas a la detención judicial. De su lado, el Ministerio Público reitera que aún el día del decomiso del informe especial, el exjefe de auditoría y los exmagistrados, Juan José Pineda y Ricardo Rodríguez Prófugo, insistían en que se continuara con el proceso para concluir el informe sobre la gestión de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, periodo del 24 de enero de 2017 al 6 de diciembre del 2018. Todo surge a raíz de una denuncia que se interpuso ante el Ministerio Público por los propios empleados de esta oficina auditora de municipalidades, en donde ellos manifestaron a los fiscales que se les estaba presionando por parte de las autoridades superiores del Tribunal Superior de Cuentas a que hicieran informes que no iban de acorde a los hallazgos ni a la información que ellos habían hecho en sus auditorías. A la fecha sigue vigente la orden de captura librada contra el magistrado Ricardo Rodríguez.